el corte de falda de res es muy económico y rendidor aunque un poco más duro que otros debido a esto requiere un proceso de cocción un poco prolongado medio kilo de falda de res cocida y deshebrada dos papas ralladas cuatro piezas de huevo y aceite vegetal el primer paso es revolver la carne con la papa y vamos a reservar batimos las claras a punto de turrón e integramos las yemas y luego incorporamos la carne con movimientos envolvente vamos a poner cucharadas de la mezcla en un sartén con aceite muy caliente y freímos hasta que las tortitas estén cocidas y doradas por ambos lados retíralas y colócalas sobre servilletas de papel absorbente para quitarles el exceso de grasa para hacer el caldillo necesitamos seis piezas de jitomate, media pieza de cebolla, un diente de ajo, dos chiles serranos sin semillas y dos cubitos de nor suiza junto con aceite para freír lo llevamos todo junto a cocer hasta que el jitomate esté súper blandito y ya que esté todo bien cocidito nos vamos a pasar a la licuadora licuaremos la cebolla con el ajo, los chiles, los jitomates con medio litro de agua y vamos a colar vamos a freír el caldillo con aceite caliente y cuando burbuje añadimos las tortitas y cocinamos hasta que se caliente todo y el caldillo espese un poco y después de unos 15-20 minutos de estar hirviendo nuestras tortitas ya están más que listas, listas para disfrutarlas espero que les haya gustado este vídeo, no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima